Bienvenido al mundo congelado de Hoshisaki. Sigue a nuestro intrépido explorador para descubrir los 6 tipos de hielo. El hielo en escamas es perfecto para uso en supermercados y hospitales y es excelente para enfriar rápidamente y mantener la frescura incluso de los alimentos más escurridizos. Claramente, el hielo característico de Hoshisaki, KM Edge Crescent Cube, brinda un enfriamiento duradero con un mejor desplazamiento. A menudo llamado el hielo perfecto, es ideal para cualquier negocio, incluidos restaurantes, escuelas, universidades, hoteles y concesiones. ¡Ah! Cubeletize. ¿Hay algo más delicioso? Perfecto para restaurantes, hospitales y tiendas de conveniencia, este hielo suave y masticable ofrece un crujido fresco y una inmersión de sabor al tiempo que proporciona un frío profundo y persistente. Nuestro hielo gourmet, con forma de sombrero de copa, es un requisito para los conocedores exigentes del hielo. Top Hat Ice es perfecto para amenizar dentro o al aire libre en bares, suites y lugares más pequeños. Un elemento básico para muchos bares y restaurantes. Nuestro One Inch Square Cubice enfriará rápidamente su bebida. Su densidad y gran tamaño lo convierten en una excelente selección para mantener la integridad de una bebida. Y es un favorito entre los mixólogos, pero funciona bien en la mayoría de las operaciones. Y ahora, para una experiencia de hielo nueva y emocionante, Sphere Ice de Hoshisaki. Estas esferas claras y densas son únicas en el mundo de las máquinas de hielo, ofreciendo una increíble capacidad de enfriamiento y una presentación visual sorprendente. Son el complemento perfecto para licores y cocteles en bares, salones y restaurantes. Y ahí lo tienes, el hielo perfecto. Directamente de las mentes innovadoras y el equipo tremendamente duradero fabricado por Hoshisaki. Estos seis tipos de hielo son solo la punta del iceberg. Visita hoshisakiamérica.com para descubrir nuestra gama completa de nuestros equipos de vanguardia.